Que ahora estamos viendo en nuestro municipio, aquí en las orillas del río Torola, pues ellos se merecen también este río Torola, se merecen este medio ambiente. Y si permitimos pues que el gobierno a través de la CEL y de la empresa tal, de una empresa italiana, que ha venido pues a tomar este proyecto de una manera amañada, porque así lo han dicho todos los que conocen en serio de este proyecto. Porque han venido, bueno, una licitación apurada y sabemos nosotros pues que ha habido cosas que no nos convienen, sencillamente como país, más sin embargo hay mucho dinero allí que no se puede justificar. ¿Cuánta población sería afectada? En cuanto a la población que saldría afectada, en cada municipio no hay menos de 10.000 personas y somos cinco municipios directamente afectados. Estamos hablando más de 50.000 personas, de San Antonio, de Carolina, de San Luis de la Reina, de San Gerardo, de Nuevo Edén, de San Juan. Todos estos municipios se verían afectados. Con las posibles inundaciones, dos municipios y con la inundación al principio para hacer el dique, son tres municipios y de todo esto pues a mí me duele porque sencillamente el ministro de Medio Ambiente, Germán Rosa, ha dicho que el tema ambiental nunca se tomó en cuenta y yo pienso que lo mismo estamos en el gobierno del cambio, no lo quieren tomar en cuenta sino solo para destruirlo.